Pascón que se me cae, a coa y más allá, pues a coa y su migrera, pecan en jangana. Máhu a casa en la, no mayor y mayor Pascón. Manatilika, satawiko, mahal na maha gita. Aki mahala mundoko, aisumika, pakariko ajumate. Sa buahiko, buahiko ay más allá, Pascón ay kapilingka, mahal na mahal na mahal kita. And a king's in town. Paz con casa, a cor hay más allá Pusco a eso, a ver Pequena, jena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!